Como yo te amé, jamás te lo podrás imaginar Pues fue una hermosa forma de sentir, de vivir, de morir Y a tu sombra seguir, así yo te amé Como yo te amé, ni en sueños lo podrás imaginar Pues todo el tiempo de verte nací Ilusión no sentí, que no fuera por ti Así es como te amé, como yo te amé Por poco o mucho tiempo que me quedé por vivir Es el verbo que jamás podré volver a repetir Comprendo que fue una exageración Como yo te amé, como yo te amé No creo que algún día me lo puedas entender Tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti Para así saber, cuanto yo te amé Como yo te amé Como yo te amé